¡Hola! Soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. Para este video número 19 les traigo la continuación del pequeño torneo de videojuegos que estuve haciendo con unos amigos. Como les había dicho, los videojuegos a mí me gustan muchísimo. Aunque soy muy malo en algunos, en este juego en particular soy muy muy bueno. Y pues obviamente no iba a pasar la oportunidad de demostrárselos aquí en el canal. Entonces esta es la segunda parte que es la batalla de mis amigos Osma y Roberto. ¡Vamos a verlo! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Que no se ha desee! ¡A verinas sí! Estás tan más finales. ¡Se deja! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Ah, y de frente también No, están despertando Sí, yo tengo el The Last ¡Lánzale un kunai! El que no es The Last No, el The Last, ¡Lánzale un kunai! ¿Para qué? ¡Lánzale un kunai chingado! ¡Lánzale un kunai chingado! Ahí está A eso te iría a ver Pero dicen que... Pero sigue la energía en su chakra ¿Cómo? ¿La fusiona? Es decir, que terminó ya es un... Pues chicos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y comenten que les pareció Si les gusta este tipo de videos O regresamos a lo mismo Yo quería darle un poquito más de variedad Al canal, entonces por eso estoy haciendo Este tipo de videos Igual y también les puedo mostrar unos videos De otros videojuegos En los que sí soy malo, para que vean la comparación O no sé, ustedes díganme Recuerden que al comentar Ya están participando en el sorteo de libros Que voy a estar haciendo el 1 de noviembre Lo único que tienen que hacer Es suscribirse y comentar Y bueno, pueden dejar preguntas Para el preguntas y respuestas del 31 de octubre Puede ser aquí o en redes sociales Que en todas estoy como Peter González D Voy a responder absolutamente todas Y pues, nos vemos hasta la próxima Que todavía hay mucho que explorar En el universo de historias Buena vibra